Vivian Perrone. Vivian, la saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo el mundo ya la conoce. Ella es fundadora de Madres del Dolor y en esta fecha es en donde cobra no solamente, no es más relevancia, sino quizás más vidriera, más visualización, por un tema de los 15 años con respecto a Kevin y al fallecimiento tras esa muerte vial que tuvo. Si bien podríamos adentrarnos en un montón de detalles con respecto a la causa, en principio me gustaría saber cómo estás vos. Y esta semana cuesta, aunque estoy todo el tiempo tratando de mentalizarme que uno lo extraña todos los días, es como que el corazón va por un lado y la cabeza por el otro, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en esta semana como luchábamos para que Kevin siguiera adelante con vida. A él lo atropelló Eduardo Suquiacian el primero de mayo sobre la avenida del Libertador y Esturiza y Kevin falleció el 8 de mayo. Su cumpleaños era el 27 de mayo, así que es como que todo el mes lo recuerdo todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Recordás todo el tiempo, no solamente a él, sino también tu lucha, la lucha que venís llevando vos, tanto con muchísima gente que te viene haciendo el aguante, la parte de la contención que me venías contando. Sí. La causa, ¿cómo está? Siendo una de las referentes con respecto a los accidentes viales. Es un accidente vial y tener en la cabeza Vivian Perrón y toda su lucha. ¿Cómo está tu causa en este hoy día? La verdad es que cuando se cumplieron 10 años del fallecimiento de Kevin decidí no seguir adelante con la causa. Porque, bueno, a Eduardo Suquiacian se lo encontró culpable, quedó detenido, dijeron que él iba a estar preso 3 años, se lo llevaron detenido. Por eso cuando a mí me dicen, bueno, no, con 3 años no quedan presos, sí, pueden llegar a quedar detenidos. Depende de cada juez. Él quedó preso, pero a los dos meses él dijo que quería recuperar la libertad para seguir estudiando porque estudiaba en una universidad privada. Y nosotros dijimos, bueno, que cumpla con su sentencia y después que estudie donde él quiera. En el Tribunal Oral Número 7 de San Isidro, las juezas Coelho y Tisato le otorgaron ese beneficio. Quedó con prisión domiciliaria durante seis meses. Y después a mí me dijeron, bueno, estuvo seis meses en su casa, dos meses preso, son ocho meses, es el mínimo de tiempo que él tiene que cumplir. Y yo dije, bueno, ¿por qué siempre en la Argentina estamos hablando del mínimo, no? Y en algo que tiene que ser, ¿no? Del efectivo, quizás. Claro. Y cuando se cumplieron 10 años, la verdad es que dije, bueno, Kevin, dejo tu causa de lado y yo sé que si nosotros, la familia de Kevin, no seguíamos con la causa, iba a quedar tirada en un cajón. Y así fue. Porque nunca más... Ahí quedó. Si uno no sigue adelante con la causa, ningún fiscal ni ningún juez va a decir, a ver, ¿cómo está esta causa? Vamos a seguir adelante con esto. No. A ver, pero se está hablando de tanta transparencia en los distintos poderes legislativos, por ejemplo, con respecto a que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son los hechos que se vienen llevando adelante. ¿Qué opinás en la transparencia con respecto al poder judicial en este caso? Bueno, depende, la verdad, de cada causa, depende de cada juez. Yo no puedo decir son todos así o son todos de la otra forma. Bueno, pero por lo que sabés, depende de una posición social, entonces. Sí, social y a veces también de una ideología. Hay jueces que tienen esta ideología que las cárceles no sirven, entonces liberan a todos. Y uno dice, bueno, tampoco la solución es liberar a todos, ¿no? Yo hace poco estuve en el juez de Pablo García, el juez en el juicio por Pablo García, el hijo de Aliberty, que todos sabemos que estaba conduciendo a exceso de velocidad, con exceso de alcohol, de drogas. Atropelló al señor Rodas. Está bien, él estaba andando en bicicleta sobre la Panamericana, que ahí no se permite. Pero ya le habían robado dos bicicletas circulando por la colectora, entonces por eso es que él circulaba por la banquina. Debido a eso, la familia de Rodas pedían 15 años de prisión, pero como, bueno, estaba circulando sobre Panamericana, la sentencia fue de cuatro años efectivo. Y uno dice, bueno, por lo menos cuatro años, por lo menos que quede preso cuatro años. Pero ahí dijeron, bueno, son cuatro años efectivo, pero se va a su casa hasta que la sentencia quede firme. Y salió del juzgado, fue a su auto y se fue conduciendo a su casa. Así que son muchos los hechos que... Los cachetazos quizás que quedan, ¿no? Sí. Pero que uno dice, no, yo no le quiero dejar un país así a mi hijo. Esta semana cuando veía estas picadas que se corrieron sobre 9 de julio, yo no, no puede ser que esto siga ocurriendo. Entonces, aunque muchos dicen, bueno, estás cansada, la verdad que a veces hasta me da más energía para decir, no, tenemos que ver un cambio, no podemos permitir que esto ocurra porque mueren 25 personas por día en la Argentina. Eso es lo que yo había leído en tu carta, que te confieso que cuando leí tuve el miedo de que bajes los brazos. Porque la leí tan resignada, Vivian, hoy lo hablamos con la producción y yo les preguntaba, no solamente lo que vos haces, sino también el conocimiento de todas las causas viales que tenés atrás tuyo y también los recovecos que sabes por dónde no ir, porque ya sabes que te cajonean. Sí. Entonces, un momento cuando te leía la carta y digo, no, por favor, que Vivian no bajes los brazos. No, yo lo que dije en la carta es que, o sea, lo sentí una noche que me tuve que levantar y escribir algo. Sí. Siento que estoy perdiendo la batalla con el tiempo, que mi hijo se me va cada vez más lejos, que no recuerdo ya bien su carcajada, que pienso en su mirada y tengo que mirar a las fotos porque no la tengo tan presente como antes. Y por más que hago un ejercicio mental para tenerlo todo el tiempo conmigo, se me escapa. En ese sentido siento que estoy perdiendo esa batalla de no tenerlo a Kevin. Pero por eso mismo terminé la carta diciendo que no voy a bajar los brazos, que no voy a permitir que las muertes sean una más, ¿no? Y que se vayan tapando una muerte con la otra. Lamentablemente hoy en día todos conocemos a alguien que perdió su vida en un hecho vial. Y decimos, ¿y qué se hace con eso? ¿Se están dando sentencias efectivas? No. Y con la ley esta que diciembre, que la ley que habían sacado con respecto a más agravantes, si no se asistía a la víctima que había dejado o si se escapaba. Sí. ¿Hay penas más duras? Eso es positivo. O sea, a partir de... En diciembre se votó, a partir del 6 de enero ya se empezó a aplicar. Los casos que ocurren del 6 de enero para acá, si uno va a exceso de velocidad o con exceso de alcohol en sangre, o si hace abandono de persona, se considera un agravante. Entonces como agravantes reciben más penas. Tenemos el caso lamentable de la maestra de Silvia Cabrera, que este caso ya entra en la nueva ley, pero bueno, tiene que llegar a juicio. Y uno lo que no puede entender es que siguen libres los conductores hasta llegar al juicio. Yo sé que la familia de Silvia está haciendo todo lo posible, pero no tiene que ser la familia de Silvia. Tiene que ser el fiscal, tiene que ser el juez. Esto ocurrió en febrero. Ya estamos por mayo y todavía estamos esperando a ver qué pasa con el caso de Silvia Cabrera. ¿Cómo considerás que se puede hacer algo más transparente dentro de las primeras horas, que son quizás las más críticas, para conocer cómo se llevaron los hechos a cabo, cuáles son las pruebas. Dentro de toda esta experiencia, ¿qué pensás que puede llegar a revertir? Bueno, tiene que ser la fiscalía la que inmediatamente esté presente y la que inmediatamente digan, vamos a hacerle un control de alcoholemia al conductor, vamos a ver a qué velocidad conducía, si hay cámaras que no desaparezcan las grabaciones, como ocurre muchas veces. Entonces, la verdad que nosotros tenemos que agradecer a los medios, porque a veces son los medios los que piden las grabaciones y ustedes las guardan más que las propias fiscalías. Entonces, son los fiscales los que tienen que trabajar como profesionales y no dejar que las causas se acumulen una arriba de la otra. Y después los jueces, por supuesto, el decir, bueno, acá este no fue un accidente. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? El homicidio culposo, que con estos agravantes ahora puede llegar a tener hasta seis años de máxima, o como un homicidio simple, que puede llegar a tener hasta 25 años de prisión. Tenemos que educar en las escuelas, tenemos que prevenir, pero una vez que estos hechos ocurren, bueno, que se aplique la ley, por lo menos las leyes que tenemos hoy. Claro, claro. Me estabas contando también que recibís muchísimo amor, no sé, de los que tenés al lado, de los que tenés a los de tu barrio, de la misma Argentina, pero que ahora extendiste redes por todos lados. Sí. La verdad es que me siento muy querida dentro del municipio de San Isidro, con el intendente Gustavo Pose, que todo lo que le voy pidiendo, hagamos esta actividad, hagamos la otra, siempre siento que contesta lo que le voy pidiendo. Lo mismo ocurre en Vicente López. Pero bueno, hace poco fui invitada por la Organización Mundial de la Salud a un congreso en Malasia, vine hace 15 días, así que pude exponer ahí, pude contar lo que estamos haciendo desde la Asociación Madres del Dolor. Y ahí también sentí que de golpe tenía un montón de amigos de distintas partes del mundo y dije, ¿por qué no formar una ONG internacional? Así que ya somos 30 ONGs que estamos juntos, que estamos diciendo, bueno, qué se hace en tu país, qué se hace en el tuyo, qué sirve, qué no sirve, cómo actúa la justicia en cada lado. Y la verdad que con estas legislaciones comparadas que se pueden llegar a hacer, me parece que va a ser algo muy importante, algo que unirnos 30 ONGs de familiares de víctimas en todo el mundo, es la primera vez que se está haciendo. Y ahora el lunes que viene, que justamente el lunes es la fecha de Kevin, que falleció Kevin, vamos a estar ahí en la estrellita sobre Esturiza y Libertador y la Organización Mundial de la Salud la declara, no por el hecho de Kevin, sino de casualidad, si existen estas casualidades, la semana del desacelere, o sea, la semana en que cada uno trate de pensar, voy a levantar un poco el pie del acelerador por la cantidad de muertes viales que ocurren. Y ellos dijeron que con que uno desacelere un 5%, ya es un 30% de hechos viales menos. Así que ellos sacaron esa cuenta, la verdad que es increíble. Qué importante. Y también todas las comparativas que van a tener en base a esta nueva organización que es internacional y que puede comparar datos de todo el mundo. Tenés las puertas abiertas para lo que necesites y como bien lo dijiste, como medio de difusión que apoya la causa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque la verdad que ustedes son los que hacen que uno no baje los brazos, son los que están siempre al lado nuestro, al lado de Kevin también. Así que yo les agradezco muchísimo. Y estos días estuve diciendo, en 15 años no tengo una queja con un medio, con una radio. La verdad que siento un respeto increíble y se los agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias por abrirte y por contar tu experiencia y ayudar a muchas otras casas.